Música ¿Qué pasa ExiGamerlocash? Aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno charmanes, pues nada, estamos aquí en un nuevo vídeo de Will Battle Y no estoy solo porque estoy como ya aquí de Exi De Mago Ángel Mago tiene bronca, no vale, va a ganar No vale tío Y a zapatos y de todo, madre mía En fin, chicos, pues nada, estamos en un nuevo vídeo de Will Battle El cual espero que podáis apoyar y vamos a por un reto de 2500 manitas arriba, a ver si lo podemos superar Y venga chicos, que ya estamos tratando mucho Dentro partida, adivinad Que hay que dibujar, venga, venga, adivinadlo Adivinadlo, si, 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 si Un like Es igual a una clase de lectura Para Mago, un meteorito, o sea ¿Y cómo hago un meteorito? No lo sé Ya tengo una idea, tengo una idea Yo lo voy a hacer con, bueno, no lo digo Yo es que no lo voy a decir Como voy a hacer un meteorito, tío, porque como soy el puto amo Pues me vais a copiar Lo voy a hacer más grande Venga, lo ves, tía Eh, sabéis que el suelo se puede quitar, ¿no? Sí, se puede poner del color que tú quieras Sí, lo voy a poner negro en plan en el espacio Wow, ya os ha dado aquí una idea acá, eh Ya ves, pero escúchame Va a poner, o sea, te va a costar Cambiarte el suelo, ¿no? ¿o qué? No, porque, mira Yo, yo es que, yo es que controlo, tío Ya tengo el suelo negro entero Wow, cuál puto amo Sí, ¿no? Sí Ah, sí, plot 4, es verdad Plot 4, atento al English Exidax Pero drag a block, ¿qué significa? Tirarlo, darle a la Q y... Drag es arrastrar, sí Vale, esto sería así Drag es arrastrar Lo tienes que arrastrar ahí Que yo ya lo he hecho, tío Que yo soy creativo A ver, un momento ¿Cómo mora esto? Vale, vale Voy a ganar Voy a ganar, sí o sí, o sea Qué mierda de metorito me está saliendo, ¿no? Pero ahora es igual, no pasa nada No pasa nada, o sea La cosa es que esto, más o menos Parece un metorito, ¿vale? Y luego lo voy a poner Buah, chaval, o sea Ya con los efectos, ¿sabes? Buah Con los efectos me la voy a sacar, ¿sabes? Madre mía Te la vas a sacar el qué? Eh, tío, era la partida Ah, vale, vale Ah, vale, vale Qué pensabas, tío, en serio Ah, madre mía, qué mal pensaba Está bien, está bien Está bien, ¿no? Está bien que me saque aquí la partida Con los efectos Buah 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 Cacho metorito Madre mía En vez de un metorito ¿Qué estáis haciendo para metorito? Es que yo no sé lo que hacer para metorito, ¿eh? Es que, no, no O sea, te lo juro Lo mío parece una Beyblade O sea, así te lo digo Pero bueno No pasa nada, venga A ver, ahora esto Hay que ir haciéndolo pues en plan con bujeros Porque un metorito, pues No, no es perfecto, ¿vale? No es como yo, o sea No hay que rayarse A ver, un momento Esto por aquí Ah, sí, perfecto Ole Es que, tío ¿Por qué no os tocan estas cosas? Yo, yo veo a las... Lo mío es muy WTF, tío O sea, no tiene sentido Es que ya verás Yo veo a las demás personas Que cuando juegan build battle Les tocan cosas normales A mí no Sí, esto es que es muy raro Esto nunca me había tocado a mí, ¿eh? A mí nunca me ha tocado un metorito Te lo juro Y si me hubiese tocado Hombre, es que si te hubiera tocado un metorito A esta sabes lo que habría pasado, ¿no? Que estarías muerto ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, por favor Tiene el battle Preparado, ¿eh? Ojo Atentos que lo tiene preparado Madre mía Ahora estoy aquí Vale, vamos a empezar a darle Efectos Yo también le daré efecto A ver Vamos a poner aquí esto así En plan Vale, ya está Perfecto Vale, ¿qué más podemos poner? Pero dime Obviamente Las 12 Ahí, todo oscuro ¡Oh, chaval! ¡Qué guapo! Así no se ve la mierda de metorito que he hecho No puede Snowwind, ¿no? Porque Snowwind no Stormy tampoco No hay un tiempo en plan vulcanoso Bueno, ¿qué más da? Sí, hombre, claro Es que así no se va a ver la mierda de metorito que he hecho Mira, o sea, en verdad he tenido una ideaca Haciéndolo de noche Que flipas, ¿eh? Pero una ideaca Madre mía Madre mía Madre mía Porque es que, claro Yo lo pongo ahora que sea de noche Y ahora la gente no va a ver la mierda que he hecho ¡Qué vagón! O sea, tiene sentido Porque yo he hecho un metorito de mierda Pero bueno Digo, pues es de noche Y ya está, no se ve Y además así Adquiere realidad, ¿eh? Ojo Que ya no es solo No, no El mero hecho de que sea de noche No, no Sino que ahora parece más real La cosa es que no se ve una mierda Pero las partículas le dan un efecto Otoprubo, ¿eh? Vale, estoy por aquí A ver qué tal Tío, tiene forma de Siento decirlo Pero tiene forma de zurullo Parece una mierda ¿Qué es esto, tío? ¿Qué he hecho con mi vida? Vale No, pero estoy en una cosa Yo en otra vida fui diseñador de meteoritos, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí Japonés, tú, ¿no? Sí, sí, sí ¿Por qué un japonés diseña meteoritos? A ver No, no A ver, ¿eh? A ver Que lo entre yo Un japonés diseña meteoritos Venga, esto así A voleo Pim, pam Vale, esto así Esto así Ahora ¡Buo! ¡Buo, buo, buo, buo! A ver Madre mía La idea que se me ha ocurrido Sí, ahora cuando quedan Veinte segundos, ¿no? Venga Maldito gato No, 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 no Es que parece una idea de mierda Esto vais a fliparlo, ¿eh? Vais a flipar en colores Cuando veis la mierda que he hecho yo Pues yo Pero Luego intento mirar lo de los demás y tal Y se me pasa, ¿sabes? Digo, ostras, a ver qué han hecho los demás Y digo Vale, o sea, es que ahora vamos a ir en plan Meteoritos Esto No, esto Esto, por favor Un legendario Vamos a botarle todo Esto Venga Venga Un pub lendario Un pub lendario O algo así No, yo en serio Como no game este Me voy, ¿eh? Bueno Mira, este tío se lo ha currado más o menos Sí Este lo ha superado Vamos a ponerle un pub Un pub, un super pub, por favor Yo lo que, yo lo que le he dado Yo le he dado un ok Porque Bueno No está mal ¿Y este tío que ha hecho? Este se ha probado algo, ¿eh? El apocalipsis ha hecho Pero que apocalipsis ha caído un meteorito No sé, o sea Meteor damaje Pero que damaje Damaje en la cabeza que tiene Oh, por favor Pero que coño has hecho Bueno, venga El meteorito cañe Ok, venga, este Ok, porque somos amigos Venga, va Ok, venga Porque te tengo aprecio ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver Un platillo volante ¿Qué es esto? Un platillo volante abduciendo algo Esto es arte, esto es un leyenda La esencia es que ha caído un meteorito a la tierra Y entonces, claro Los aliens han ido a recogerlo Porque es algo importante Exacto ¿Veis? ¿Veis? Esto... ¡Qué currada, por favor! Sí, o sea Es un meteorito que ha caído Al centro de la tierra O sea, a ver ¿Qué han hecho, tío? El de Gunstar es que da la clave Ya verás Es que yo me lo he currado Bueno No está mal Lo que no sé es porque es rojo Y no sé O sea, podría haber puesto lava Amarillo, no sé Es de España Es un meteorito, yo que sé O sea, en plan que tiraron Para animar a la selección española Yo que sé Durante el mundial Es que no lo sé Bueno, te voto ok Porque somos amigas A ver Yo me lo he currado He puesto hasta Glouston ¡No! 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 Y quedo yo segundo ¿Hola? ¿Por qué te he votado? ¡Lol! Venga, chaval O sea ¡Lol! O sea, pero Han sido las partículas Es que han sido las partículas Claramente O sea No he llegado a poner partículas Y te digo yo Que habría perdido O sea, han sido las partículas Esa es la clave De ponerlo de noche Que no se ve una mierda Es que yo soy creativo Y ya está No, es un truco Ponerlo de noche La gente lo ve una mierda Ya está Y te votan Pues eso chicos Úsalo a todos Tenéis los canales de la gente Que han participado en la descripción Recuerden hacer el objetivo De 2.500 likes Y nos vemos en la próxima ¡Chau chau! ¡Chau chín!